Gracias Fernando, qué gusto saludarle porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón, ya está viniendo la resistencia. Estoy en este momento con los herederos de Morazán. Han sacado las banderas, las pancartas y están listos para celebrar a la patria este aniversario de independencia. Caballero, buenos días, un gusto saludarle. ¿Quiénes son los herederos de Morazán? Bueno, los herederos de Morazán es una plataforma de juventud del Partido Libertad y Refundación, la cual nace con objetivos claros. Número uno, respaldar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Número dos, para la organización de la juventud en barrios, colonias, aldeas y todo lo que... Donde hay una estructura, herederos de Morazán va a llegar y estará para poder organizar. Y número tres, para poder llevar acciones sociales. ¿Cómo han visto ustedes en este momento la celebración de independencia, ya con la concentración de su gente atendiendo al llamado del líder de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales? Bueno, la verdad que el llamado fue contundente de nuestro coordinador José Manuel Zelaya y él dijo que estuviéramos acá desde temprano y pues ya hemos llegado con todo el entusiasmo de celebrar estos 202 años de independencia de nuestra amada y querida Honduras. Así que, la verdad, de Morazán nos hacemos presente al llamado del coordinador y para poder celebrar lo que es la independencia de estos 202 años que celebramos este día. Le agradezco su tiempo, mi amigo. Aquí usted puede observar en este momento, pues, ya están las pancartas. Vea, estas son las que ha traído Libertad y Refundación. En este momento ellos son los herederos de Morazán. Dice, es todo un pueblo que lucha y resiste por la refundación de Honduras, poder popular. Y ya están llegando algunas autoridades del partido Libertad y Refundación. En el caso del diputado Russell Tomé, en representación del Congreso Nacional. Russell, un gusto saludarle. Buenos días. Listos para la movilización de hoy, atendiendo al llamado de la convocatoria girada por el expresidente Zelaya. Bueno, ya esta convocatoria es popular, ya está claro aquí. Aunque ya nadie le avise, ya todo el mundo sabe que los 15 arrancamos de aquí hacia el estadio. La diferencia de hoy que está el gobierno del Partido Libre es que nadie va a ser gaseado, a nadie se va a reprimir, a nadie se va a golpear. Hoy, obviamente que seguimos manifestándonos en la construcción de la patria libre. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie estableció que esto iba a ser una cosa de un día. Llevamos, ya llevamos un año, nueve meses de gobierno, pero ya se empiezan a ver las bases, empieza a ver, a sentir la gente, la mejor condición de oportunidades, la situación de la calidad de vida que tenemos que mejorar. Estamos generando opciones y oportunidades. Por ejemplo, ayer ya se nombró el embajador que va para China. La oportunidad con China es importante. Grandes megaproyectos como el canal interoceánico, las relaciones de oportunidades de exportación para China. También hoy quiero decirlo que hay que ponerse todos con la oportunidad de generar el desarrollo del país. Bien, le agradezco su tiempo, don Rassel Tomé, diputado de Libertad y Refundación. En este momento ya está aquí el pueblo que viene a participar de la marcha de la resistencia popular en Honduras. Hay bastante movimiento, hay bastante seguridad, y la militancia de libre poco a poco está llegando al punto inicial de concentración, que son los puentes de la Guadalupe. Porque en HCH llegamos a Honduras en el corazón. Qué gusto saludarles. Buenos días. Buenos días.